¿Cómo extendió el reino la Iglesia del Libro? Un saludo de Leopoldo y René Lobo. Gracias por acompañarnos en esta serie de temas sobre la Iglesia bíblica y tu parte en su edificación y en la extensión del reino de los cielos a través de ella. En el tema anterior respondimos a la pregunta ¿cuál es tu concepto bíblico de Iglesia y cuál es tu parte en la extensión del reino a través de tu Iglesia? En este tema iremos juntos a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Queremos tener una visión panorámica de aquella Iglesia gloriosa. La Iglesia surgida a partir del derramamiento del Espíritu Santo sobre los primeros discípulos del Mesías en el día de Pentecostés. ¿Lo recuerdas? ¿Verdad? Asegúrate de leer detenidamente y en oración los pasajes bíblicos de este tema pidiendo al Espíritu Santo que te desvele cuál es la visión bíblica de Iglesia y cuál es tu parte en su edificación y a través de ella en la extensión del reino de los cielos, desde el lugar donde Dios te ha puesto ahora y hasta lo último de la tierra. Objetivos de esta lección 1. Redescubrir juntos el sentido original de la Iglesia según lo vemos en el libro de los Hechos. 2. Enamorarnos de este tipo de Iglesia sencilla, humilde, fiable, sí, pero llena del Espíritu Santo, triunfante y fiel testigo del Mesías en medio de circunstancias a veces muy adversas. 3. Proponernos seguir, imitar su ejemplo y volver a vivir sus hechos en nuestros días y en nuestro medio. La Iglesia del Libro de los Hechos extiende el reino de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8 El Evangelio de Lucas narra cómo Jesús recibió el poder del Espíritu Santo al comienzo de su ministerio. Lucas 4.14 En el libro de Hechos, también escrito por Lucas, los discípulos son investidos de este mismo poder y así fueron capacitados para la misión de extender el reino de Dios desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Como indica el versículo 1.8 del libro de Hechos, todo empieza entre los judíos en Jerusalén. Luego, después de la muerte de Esteban, se desata una fuerte persecución. Entonces, los creyentes son dispersados por toda Judea y Samaria y empiezan a compartir el Evangelio con los gentiles. Saulo se convierte durante este momento de la historia. Y el resto del libro de los Hechos se centra en el ministerio de Pablo y de la expansión y el desarrollo del Evangelio entre los gentiles. El relato termina en Roma, la cual representa lo último de la tierra. Así que el libro de los Hechos es la historia de cómo fueron incluidos los gentiles en la congregación de Dios o cómo fueron injertados en el olivo de Israel. Después de la muerte y resurrección del Mesías, también es el relato de la gran extensión del reino de Dios a través de esta iglesia unida, compuesta por judíos y gentiles. ¿Cómo ocurre la extensión del Evangelio? Empieza con la oración en el Aposento Alto, 1.14. Jesús había dicho a sus discípulos antes de su ascensión al cielo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, 1.4. Y los discípulos, obedientes a las últimas palabras de su Maestro, volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos y subieron al Aposento Alto. Allí perseveraban unánimes en oración y estando en el Aposento Alto, esperando la promesa del Padre en oración, se derramó sobre ellos el Espíritu Santo con poder. Hechos 2, 1 a 4. Para que los discípulos pudieran llevar a cabo la misión que Jesús les había encomendado en Hechos 1.8, era imprescindible que recibieran poder de lo alto. Pero después de recibir ese poder, tuvieron que activarlo por fe. O sea, tuvieron que dar unos pasos de obediencia. En Hechos 2, 14, dice, Entonces, si damos pasos de fe y obediencia, activaremos el poder de Dios que mora en nosotros. Y veremos manifestaciones de su poder. Pedro, cuando recibió poder de lo alto, recibió de nuevo para predicar la palabra de Dios a toda una multitud, cuando hacía poco tiempo había negado a Jesús por temor a la gente. Vemos en el capítulo 2, 41, que aquel día se vio una gran cosecha, unas 3.000 personas que se convirtieron. Estas personas luego recibieron enseñanza en la doctrina de los apóstoles, 2.42. Todo esto requirió organización y delegación de responsabilidades, como vemos luego en el capítulo 6. ¿Cómo puedes prepararte tú y tu congregación para recibir y extender el reino de los cielos en el lugar donde Dios os ha puesto? En primer lugar, debemos fortalecernos y perseverar en la oración unida. En la oración nos unimos todos juntos a los propósitos de Dios y seremos capacitados para empezar a actuar en la dirección correcta. Podemos fortalecer nuestra unidad al profundizar en nuestras relaciones, por ejemplo, compartiendo momentos significativos de comunión los unos con los otros. Todo esto lo vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. O podemos buscar maneras de ayudarnos mutuamente en nuestras necesidades materiales. Orando y estando todos unánimes, juntos recibiremos el poder de Dios para ser sus testigos. Pero como hemos oído, no veremos ninguna manifestación de ese poder o de nuevo para ver la cosecha a través de señales y prodigios, si no damos pasos de obediencia a Dios. La obediencia activa la fe y la fe activa el poder de Dios en nosotros. Como Pedro, tendremos que levantarnos, abrir nuestra boca y compartir la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en la calle, con los vecinos. Tendremos que atrevernos a hacer un llamado al arrepentimiento y a poner nuestra mano, imponerla sobre los enfermos y orar para ver sanidades y milagros. Finalmente, debemos prepararnos para enseñar a los nuevos creyentes, como hicieron los apóstoles en Hechos 2.42, que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No debemos esperar hasta que se conviertan tres mil personas en un solo día para pensar en cómo vamos a cuidar de ellas o enseñarles a andar en obediencia a Dios. Tenemos que empezar a prepararnos ahora y ese mismo acto de fe desatará el poder de Dios para moverse en los corazones de la gente. El resultado será lo que vemos en Hechos 2.47. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos 2.43, el autor Lucas nos dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Al final, todas estas manifestaciones de poder atraen la atención y la envidia de los líderes religiosos judíos, que mandan que se les eche mano y que se les ponga en la cárcel, 4.1-3. Aquí se desata la primera oposición a la extensión del reino de Dios. Para esto, también debemos estar preparados y debemos esperarlo. Al final, toda la resistencia de parte del enemigo no sirve para apagar el fuego de la iglesia unida, sino todo lo contrario. Como resultado de la persecución y la oposición, las iglesias eran edificadas porque habían aprendido a andar en el temor de Dios, en obediencia al Señor y a recibir el consuelo del Espíritu Santo. Por eso seguían aumentando en número y no se frenó la obra de extensión, 9.31. Vemos en el capítulo 4 un ejemplo de cómo la iglesia del Libro de Hechos respondía a la persecución. Después de que las autoridades amenazaron y soltaron a Pedro y Juan, estos vinieron a los suyos y todos alzaron unánimes la voz a Dios, no para pedir protección en medio de la persecución, sino para pedir que Dios les diera más de nuevo para seguir hablando la palabra y para que Dios confirmara su palabra con sanidades, señales y prodigios. ¿Cómo prepararnos para enfrentar la oposición al establecimiento, al avance del reino de Dios? Debemos fortalecer nuestra oración personal, en familia y la oración comunitaria. Debemos buscar primero el reino de Dios. Si tenemos claro que la prioridad de nuestra vida es la extensión del reino de Dios, estaremos dispuestos a dar todo por esta causa y estaremos dispuestos a sufrir por ello. Vemos otro ejemplo de la gran obra de la extensión de Dios en el capítulo 5, versos 1 al 11. Tiene que ver con el caso de Ananías y Zafira, quienes murieron porque mintieron al Espíritu Santo. Este elemento es el juicio de Dios que empieza por su casa, la iglesia. Es un proceso de purificación y santificación que resulta en un mayor temor de Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia. 5.11 También vemos como resultado de este proceso de purificación que 1. Estaban todos unánimes. 2. Seguía aumentando el número de convertidos. Y 3. Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Cómo colaborar en el proceso de purificación y santificación por el que estamos pasando ahora mismo. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos examine a nivel personal en nuestra familia, congregación y estar dispuestos a confesar nuestros pecados y a arrepentirnos. Otro elemento de la extensión del reino de Dios es lo inesperado, como en el caso de Cornelio, capítulo 10. El primer gentil que recibió la salvación y la llenura del Espíritu Santo. Como en aquel tiempo los judíos pensaban que la salvación solo era para ellos, el pueblo elegido, Dios tuvo que romper sus esquemas y hacer algo que se salía totalmente de sus expectativas. En cualquier gran obra de extensión, entonces, debemos esperar que Dios haga cosas nuevas que no estamos esperando. También debemos entender que Dios no excluye a nadie. Él ama a todo el mundo y no quiere que nadie perezca. ¿Cómo prepararnos para recibir las nuevas cosas que Dios quiere darnos y que nos permitirán ser más efectivos a la hora de extender su reino en la tierra? Debemos esperar cosas nuevas que vienen de parte de Dios. Debemos estar dispuestos a permitir que Dios rompa nuestros esquemas. O vamos a insistir en que todo quepa dentro de nuestra estructura ya conocida. Debemos buscar en oración qué dice el Espíritu a la iglesia en España, en tu país, y qué dice a tu iglesia local, según Apocalipsis 2.3. En qué nos confirma y afirma de qué debemos arrepentirnos. Qué promesa nos da si obedecemos y somos vencedores. Las misiones es un elemento muy importante para que el evangelio del reino de Dios llegue hasta lo último de la tierra. En el capítulo 13, versículos 1 a 3, los creyentes estaban ayunando y orando cuando el Espíritu Santo les dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra a que les había llamado. Ser siervo de Dios en su reino entonces es ser obediente a su llamado y así recibir ese amor por todo el mundo que hizo que Dios diera a su único Hijo para morir en la cruz. Juan 3.16 Finalmente vemos en el libro de Hechos que el sufrimiento forma parte de la obra de la extensión del reino de Dios. En 2 Corintios 11.22-30, Pablo se dirige a una iglesia donde algunos falsos apóstoles se están aprovechando del rebaño y al mismo tiempo están cuestionando el apostolado de Pablo. Este entonces presenta sus credenciales como un verdadero apóstol hablando de todo lo que ha tenido que sufrir para que el evangelio vivo les llegue a ellos. Dice así, Son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si estamos dispuestos a sufrir para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, este sufrimiento será como dolores de parto. Nacerá la vida en el corazón de muchas personas y el reino de Dios seguirá extendiéndose cada vez más. Amén, amén, amén. ¿Qué pasos debemos dar con nuestra congregación local para dedicarnos más plenamente a la extensión del reino de Dios y ver resultados? Hermanos, creemos que debemos entender el proceso y el progreso del reino aproximadamente de esta manera. Primero, debemos procurar una calidad y virtud de vida como discípulos del Rey Mesías, encarnar los principios del reino en nuestra propia vida, nuestro estilo de vida. Debemos procurar una mayor claridad de los misterios del reino, entender cómo debe manifestarse en nuestra vida y a través de nosotros. Necesitamos buscar la capacidad o capacitación del Espíritu Santo para vivir y proclamar el reino con poder. Debemos prepararnos y orar con fe, porque ciertamente veremos una cantidad y multiplicación del reino de los cielos en nuestra vida y en nuestro medio. Debemos preparar las estructuras apropiadas para recoger la gran cosecha de almas. Calidad, claridad, capacidad, cantidad. Amén. En Mateo 16, el Señor Jesús afirma diciendo, y en verdad te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, esta roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las mismas potencias del reino de las tinieblas no podrán resistirse ante el avance de la iglesia triunfante del Dios vivo. Jesús también da autoridad a Pedro para abrir las puertas del reino, tanto a judíos como a gentiles. Y en Mateo 18, Jesús establece un nuevo estilo de vida en la comunidad de los creyentes. Esta debe convertirse en el nuevo modelo del reino de Dios entre los hombres. La nueva comunidad de los creyentes se compone de personas que practican este nuevo estilo de vida y se basa en la comunión entre todos sus miembros. Esta iglesia o comunidad de los creyentes debe mostrar una atención preferente a los pequeños, humildes, los niños y por los débiles en la fe, a quienes no se les debe hacer tropezar. Una atención preferente por los extraviados, la oveja descarriada, estos son los grupos más importantes en el reino de los cielos y por quienes nosotros, como comunidad de reino, debemos velar con especial cuidado. Dios juzgará a quien les haga tropezar. Jesús vino a salvarlo. La corrección fraterna será el modo de reforzar la vida en comunidad. Jesús establece para el pueblo de su reino el perdón incondicional entre todos los miembros de la comunidad. Perdón que debe reflejar el carácter compasivo y perdonador del rey. Todo esto, hermanos, lo enseña el Señor en Mateo 18. Te sugerimos que leas todo el evangelio de Mateo, el reino de los cielos en la tierra. Procura asimilar este proceso, como hemos dicho, de calidad, claridad, capacidad y cantidad en el reino de los cielos a través de tu iglesia local. También te sugerimos que leas entero el libro de los hechos. Ahora te invito a que para terminar esta lección 11 hagamos una oración de respuesta al Señor a todo esto y de compromiso. Señor Jesús, la iglesia del nuevo pacto nació de tu costado herido. Permítenos estar dispuestos a sufrir contigo para edificar tu iglesia y a través de ella establecer tu reino. Tú subiste a lo alto, llevando cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Entonces, aceptamos en nuestro medio los dones apostólicos, proféticos, evangelistas, pastores y maestros para que edifiquen a tu pueblo y ellos extiendan el reino en su diario vivir. Tú nos mandas, Señor, ir de dos en dos. Tú has prometido tu presencia y autoridad donde nos reunimos dos o tres en tu nombre, Jesús. Alzamos los ojos y vemos los campos ya listos para la siega. Nos preparamos con las estructuras ágiles y sencillas para recoger esta gran cosecha de almas. Aleluya. Gracias, Jesús. Queridos hermanos, acompañadnos. Vamos a proseguir a la siguiente lección, la 12. Tu misión, evangelizar. Y...